La Biblia Hay una llavecita aquí, miren, chiquita, hay, pues es un libro como de la Biblia de hecho Muestra Internacional del Cine del IPN del 2015, imagínense, esto fue del 2015 Este periódico es del 27 de junio de 2018 Esto no tiene muchos, esto no tiene muchos días, eso significa que debe de haber alguien aquí que llegue a dormir o a hacer algo Una jeringa y cucharas Déjame, le digo a Desmobi, porque esto se está poniendo como extraño Acá va, está de 2018, chequen amigos Entonces alguien estuvo aquí o alguien vive aquí Pendiente Y ahí está como su ropa Allá tiene ropa guardada Vean, tienen ropa guardada Cervezas Uy, 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 porque me dio la sensación de que alguien pasó por aquí No manches, ajá, fuera de mi mano Lo vi con el rabio del loco Bien amigos de YouTube, hoy va a ser un gran día de Urbex Otra colaboración más, ahora con un compito que se llama Desmobi TV Bueno, así se llama su canal, él se llama Adrián Y nos quedamos de ver ahorita en el metro Como ven, aquí lo estoy esperando Como les digo, voy con este Adrián de Desmobi TV También va haciendo su vlog Y la idea es entrar a estos condominios abandonados Semi construidos Pues vamos a tratar de entrar Les quiero enseñar Estos condominios Eran los Famosos Lindavista Park Lindavista Park Residencial Pues se ve que iban a estar un poquito O dos, tres lujosos Así se iban a hacer los departamentos Vean la vista El sillóncito La televisión El comedor Y todo esto quedó Destruido Vean sogas Estas cosas Para la construcción Que no sé Que sean Como que dejaron todos los materiales aquí arrombados De esta construcción Vean maderas Mucha madera Y vamos aquí a las vigas Con cuidado Porque creo que Ya subimos a la centena Yo creo que es más peligroso bajar Que subir ¿No güey? Sí Como pueden ver amigos Estos condominios se quedaron A medio terminar La verdad No sé por qué Me puse a investigar un poco en internet Antes de haber iniciado De haber iniciado su construcción En el 2013 Y esto debido a que infringía El reglamento de construcción De la zona Lo curioso Lo realmente curioso Es que justo Al lado También se encuentra Una agencia de autos Abandonada Se dice que es porque La zona en la que se encuentran construidos El suelo es muy blando Y se corre el riesgo De derrumbe a causa de los temblores Que afectan a la Ciudad de México Aunque otros también dicen Y esto es por un lado más supersticioso Que es porque esta zona se encuentra maldita ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿La ciencia o la ficción? Continuamos con esta exploración Y lo más impresionante de este lugar Pues es esta parte Que era el estacionamiento Y quedó todo Abandonado Inundado Esta parte de aquí Son como fierros Y siguen hasta allá No sé que sean Parecen tuberías No sé pero se ve Muy tétrico Por el musgo que se formó alrededor Yo creo que si te caes ahí Si terminas con una enfermedad Venéria muy cabrona Vamos a tomar las fotos Allá está Smovey TV Haciendo su videoblog Y pues vamos A empezar a tomar fotos No, 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 no I'm going to take it with him No, 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 no Brad, I got your handgun sheet Yeah, did you see that? Did you see that? Anna's got my ass, dude Even if I don't remember She's going to tell me Yeah, I have to grab my TV remote So I forgot about that No, 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 no I'm going to take it with him 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 Yo creo que este lo voy a ocupar para una foto mía. ¿Dónde, güey? Vean. Vean, amigos, Rosarios y Canelarias 2018. Tengo una de cordones, un vaso que quien sabe que tenga. Eso quiere decir que sí, hay alguien viviendo aquí que viene yo creo que por las noches y hasta trae a sus chicas, ¿no? Qué bizarro. Son esos que viven en los semáforos. En los semáforos, ¿no? Se movió esta puerta por el aire y me dio un poco de susto. Hay un buen de fotos, ¿no? ¿De fotos? De lugares derrumbados. ¿Aquí? A ver. Qué loco. Vean. O este no habrá sido antes, güey, como era, cuando apenas lo estaban construyendo. Tal vez. También lo pensé. A lo mejor derrumbaron algo. Y volvieron a construir, ¿no? Vean. Aquí lo están derrumbando, de hecho. Qué chido. Vean. Qué chido, güey. Vean. se pierdan ninguna de estas exploraciones ni de estos vídeos sale nos vemos ahora sí en siguientes exploraciones siguientes vídeos de fotografía siguientes vídeos de burblex chao desmovi y